Oscar nos tiene hablando y nos tiene que, nos tiene pensando sobre el tema y es que él dice que él quiere darle pelea a Raya García y a Jaime Mundía, que espera que el gran problema, fíjate, que el gran problema de las figuras contrarias a las que tiene Oscar son a Damon que se esconden, Charlo y todo el establo de PVC se esconden detrás, se esconden detrás de Al Heimond, es la misma Bull S, estos peleadores se esconden detrás de Al Heimond, se lo dijo a Beto Duran, por cierto, en Los Ángeles, dice, esa es la realidad, le estoy diciendo a esos peleadores, si ustedes quieren pelear, paren ya de decir, habla con mi promotor, habla con mi manager, ustedes tienen la voz y el poder para hacer esa pelea, Raya García quiere pelear con el Tank David y Jaime quiere pelear con Charlo, queremos ir detrás de los mejores, yo le digo a Oscar de la Hoya, Jorge Ebro Yo creo que es al revés, yo creo que Oscar de la Hoya está viendo la ecuación del lado equivocado O la está diciendo O la está diciendo del lado equivocado A ver, Raya García no tiene más palanca para negociar que Gerbonta Davis Jaime Mundía no tiene más palanca para negociar que Jimmer Charlo ¿Por qué? Porque tanto Gerbonta Davis como Germán Charlo, ambos son campeones, uno regular y el otro indiscutido, pero ambos son campeones, por ahí ya tienen una ventaja Segundo, a pesar de que Raya García es una estrella de redes sociales, todavía yo no estoy seguro que sea un gran vendedor como lo ha demostrado Gerbonta Davis, que estuvo muy cercano de los 300.000 PPV por primera vez y que donde quiera que se presenta Gracias a Víctor, que es un abrazo, gracias por la donación Oye, un abrazo a los peruanos, ya se quedaron fuera del gobierno Por penales, coño, pobrecito Pero bueno, la vida sigue El problema es que no, 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 Germán Charlo no tiene que llamar a nadie y decir yo quiero a Jaime Mundía porque Germán está aquí y Mundía está aquí Gerbonta no tiene que llamar a nadie y decir yo quiero a Raya García porque Germán está aquí y Ryan está aquí por debajo No, no han hecho ni Ryan ni Munguía lo suficiente para considerarse el mismo par de Charlo y Gerbonta No han hecho y no han hecho lo suficiente en gran medida por el propio Oscar de la Hoya No han hecho lo suficiente porque al final Charlo y García es verdad que pelean con gente dentro de la sombría de Pudicí pero Pudicí es tan amplio y tiene tanta gente que se pueden dar el lujo de buscar gente dentro de Pudicí como el Pitbull Cruz, como Rolando Romero, como Leo Santa Cruz que son mucho mejores rivales que los que pueden haber enfrentado Ryan García hasta el momento Hay una realidad, Ryan García y Gerbonta, Gerbonta es el que tiene el título Gerbonta es el que ha metido más gente en las carteleras Llámese Atlanta, Llámese Los Ángeles, Llámese Montero y Llámese Nueva York Looking ahora es Barclis Center por un lado, por otro lado Charlo tiene el título del Consejo Mundial de Boxeo y ellos estuvieron certos y fueron los que se echaron para atrás A veces da la impresión, Ebro, de que Oscar habla como si tuviera el lado A y en toda negociación hay un lado A y un lado B es muy difícil encontrar una negociación que los dos sean parejos es muy difícil Volviendo al tema de lo que dice él, no, llama a tu promotor para que tu promotor haga la pelea No, es Munguía y Ryan García los que tienen que llamar a de la olla y decirle, vamos a hacer la pelea Consígueme la pelea con el campeón Consígueme la pelea con el hombre al cual yo le quiero arrebatar lo que tiene Que es el título mundial Por ejemplo, en el caso de Munguía, Ebro Munguía tiene que, como aceptó Vivol, Ebro Como aceptó Heini Heini aceptó las condiciones Se fue para Australia Y le ganó Ebro Y ahora es el campeón Es el que manda Para la importancia de la pelea que tenía Heini Ganar 2.8 millones En términos de boxeo Es nada Fíjate, en términos de boxeo Caramba, yo tenía aquí un dato interesante A ver si lo encuentro Que era lo que habían ganado En la última pelea A ver si lo encuentro por acá A ver ¿Quién? 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 Pero lo que estoy diciendo Lo que tú lo buscas Señoras y señores La realidad es esta Charlo es el que tiene el título del Consejo Mundial de Boxeo Munguía Si quiere ser campeón Tiene que aceptarlo Mira las bolsas oficiales Las bolsas oficiales De la última cartelera De Munguía Para que no tengas aquí igual 2 millones Munguía 100 mil Una pelea de basura Vamos a decir así No va a pelear con Charlo No va a pelear con Charlo 2 millones Esto es A lo mejor hay otros Que no sabemos Esto es lo que se reportó A la comisión Y le tuvieron que dar un cheque Por eso Por 2 millones Mira 2 millones a Munguía Mira cuánto ganó En qué alimentación 100 mil Un 5% Porque 10% sería 200 mil Un 5% 100 mil Los demás ganaron 20 mil Vaya Aquí Entonces Lo que yo digo es No va a ganar mal Munguía Para hacer la pelea No va a ganar mal Pero si Lo que digo es que Charlo tiene Lo que Munguía quiere Y Gerbonta Tiene lo que quiere Quiere lo que tiene Ryan Tiene Quiere lo que tiene Gerbonta Entonces Oscar no puede Seguir hablando Y además A mí me pareció Una ridiculez Máxima Vamos a la otra Vamos a la otra Si ya en algún momento Esa pelea de Munguía Y Charlo Según el propio Munguía Estaba hecha en un 90% En un 90% ¿Por qué se cayó? Porque nos han dicho tantas cosas ¿Por qué se cae realmente? Buscaron la justificación De razón Sí Pero ¿Por qué entonces La negociaron hasta un 90%? Es lo que yo quiero llegar a esto Si desde el principio Sabían que había un problema Con la distribución de la pelea Porque querían compartirla En ambas plataformas Y sabían desde un principio Que no iban a ninguna parte ¿Por qué la negociaron? Siguieron negociando ¿Por qué? Para después decir que no ¿Por qué? Dejaron al chiquito solo Es como cuando Rey García dice Ya tengo la pelea con Pacquiao Ya la tengo amarrada Y lo que había Era una simple pregunta Lo único que pasó Que me lo dijo Es por una persona Que trabajaba ahí A él le preguntaron ¿Te gustaría una pelea con Pacquiao? Ya se disparó el muchacho Ya Y mandó a hacer un post Un post Y lo puso en redes sociales Para sus millones Exactamente Y esto es Munguía Munguía no está mintiendo Munguía sabe Que está negociando Y alguien le dice Oye Jaime Esto está cocinado Esto está en un 90% hecho Y al final Se sale todo el tema De que la televisora Que si quiere Que si es compartida Que si no es compartida Se cae la pelea Pero yo te pongo otra Vamos a ver la mesa Supongamos Que de pronto Germán Charlo Y de pronto Germán 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 Y Germán Y Germán Le dicen a la BBC Vamos a hacer esta pelea Y Algemon Llama a Oscar de la Hoya Para hacer la pelea Ah ¿Y cómo va a responder Oscar de la Hoya? ¿Aceptará Oscar de la Hoya La pelea? No porque no La quiere hacer en Dazón Y Dazón Es que los peleadores De Oscar No tienen lo que Lo que tienen Los de BBC Germán Y Germán Charlo Tienen algo Que no tienen Raya García Y Jaime Munguía Jaime Munguía Queremos ver de verdad De qué está hecho Ese guerrero mexicano Queremos saber Si de verdad Puede ser campeón Cuando yo lo veo Ebro Cuando yo lo veo Subirse a un ring Con Eric Morales Que es el prototipo Del guerrero mexicano Que no le digo Que nunca Que no ganaba Que se fajó Con los mejores Que ganó Y perdió Con los mejores Cuando lo veo Subir con Eric Morales Digo ¿Por qué Munguía No puede pelear Con los mejores Como Eric Morales? Cuando veo Raya García Con Oscar De La Hoya O con John Busen Digo Pero si Oscar Peleó con los mejores Y John Busen Entrenado A los mejores Te digo algo más Te digo algo más Yo siento Que Raya García Ahora Al enfrentar A Fortuna Va a dar un paso De verdad Yo tengo que ser sincero Con todo esto Es que la calidad No está en tela De juicio Yo creo Que Lo que enfrentó Munguía En este Jimmy Kelly Este Jimmy Kelly No era nada No era un mal rival Pero un mal rival Pero Para lo que es Ahí en Munguía No era nada